hoy vamos a mirar las cualidades y los defectos de la cizalla nueva en centímetros de we are memory keepers bienvenidos a flamingo scrap esta es una cizalla que viene en centímetros y ustedes dirán ah pero es que la otra también traía centímetros esta es la anterior si la otra también traía centímetros pero la parte donde uno pliega estaban estas ranuras ubicadas de acuerdo a las pulgadas me perdonan los vecinos por eso es diferente esta 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 la ranura la tiene de acuerdo a las pulgadas y ésta la tiene de acuerdo a los centímetros cada división va a cada medio centímetro esta es la parte de corte se corta así con esta tabla rosa puesta en esta dirección si quisiéramos plegar la ponemos así para que esto nos detenga el papel vamos a coger un pedacito de papel si quisiéramos cortar como la volteamos y este tope lo metemos acá me perdonan los vídeos externos la verdad la cuchilla esta cuchilla vino con muy muy buen filo el corte muy limpio muy chévere tiene medidas acá y medias a los lados uno acá me puedo dar cuenta que esto mide 5 y acá puedo calcular el largo del papel abajo no sé si alcancen a ver la voy a subir trae pulgadas pero en este caso las ranuras no coinciden con las medidas de las pulgadas sólo en ciertas ocasiones por ejemplo aquí en 3 octavos de pulgada medio intenta cuadrar con el centímetro pero ya en las otras no queda exacta queda exacta en 1 en 2 en 3 en 4 queda un poquito más atrás empieza a correrse entonces para plegar con pulgadas realmente no sirve si necesitamos tomar una medida rápida pues la sacamos pero no la medida que me interesa en la de arriba que es la de los centímetros como les digo hay pliegues cada medio centímetro y acá también está en centímetros realmente para eso es que yo la necesito yo manejo muy bien las pulgadas no tengo problema con pulgadas pero muchos de ustedes que son mis suscriptores pues quieren trabajar en centímetros bueno la razón de ser de nosotros en parte son ustedes entonces si a ti te tiene dificultad trabajar en pulgadas pues esta es una gran opción si eres youtuber y trabajas para el público esta es una gran opción si simplemente te gusta trabajar en centímetros y quieres trabajar en centímetros esta es una gran opción además que de una tenemos la tabla de plegado yo me soñaba en la tabla de m&m ya ésta me la reemplazo y ya pues cortando super recuerden que está disponible en vainilla scrap acá como les dije tiene seguritos para ustedes pueden guardarlo y queda doblada y acá tiene la plegadora que no es de hueso es una plegadora plástica normal pero que nos sirve perfectamente el rosa es un tono hermoso el beige es un tono más claro que ésta pero también es bonito es más como tirando un blanco hueso también es bonito el papel que puedes colocar mide puede medir tiene corte hasta 31 y el largo del papel el espacio acá donde cabe el papel también es de 31 o sea que los papeles de 30 por 30 nos caben perfectamente yo no le veo pero el único pero es que las líneas nos coincidan con las pulgadas pero yo creo que esto sería imposible yo pienso que algún día nos sacaran una tabla en centímetros por aquí y en pulgadas por el otro lado esa será la próxima y también nos la van a hacer comprar bueno espero les sirvan mis recomendaciones y puedan decidirse a escoger la tabla que más se ajuste a su requerimiento esta tabla como ya les dije la pueden adquirir en www.VainillaScrap los invito a que pasen a la página y que se enamoren pues de ese producto que ustedes necesitan espero les haya gustado me regalen su like y no recuerden que esto es flamingo scrap que mi nombre es gloria y que suscribirse es gratis un beso chao